¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en KidDrop y hoy vamos a abrir cajas de 100 dólares o más. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! ¡Vamos a empezar esta locura! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tienes un enlace que os lleva a la página. Y además a los sorteazos activos que sacamos en el vídeo del día de ayer. Y como veis, uno ya ha acabado, que era el del sorteo de 5 dólares. Pero aún quedan el sorteo de 10 dólares, de un cuchillo de 500, chicos y chicas. Para depositantes de 8 dólares, un cuchillo de 400 y por último, para depositantes de 2 dólares, estas maravillosas tagas. Por lo tanto, si queréis participar, dais clic al sorteo y le dais al botón Añade fondos con un código promocional. El código Black es automático y obligatorio para participar en ellos y además os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son skins, tarjeta, Paypal, G2A, KingWin, etcétera, etcétera. También os recuerdo, chicos y chicas, que tenéis un sorteo activo de 50 pases de Major, totalmente gratuito. En este caso, y dadle enlace en la descripción, seguid los pasos. Y me parece que viernes de la semana que viene daré a los ganadores, así que muchísima suerte. Y bueno, chicos, locura. No sé por qué se me ha ocurrido esta idea, porque es una idea muy, muy, muy arriesgada. Vamos a abrir solo cajas de 100 dólares o más. Y como sabéis, hay muy poquitas cajas que cumplan ese requisito en la página. Si no me equivoco, las primeras son estas de aquí. Cajas de 180, 120, casi 400 dólares, 230 y 315. Luego tenemos las cajas de cuchillitos. Creo, personalmente, que esta es la mejor que va. La de Knives no me gusta nada y el resto, como veis, son de monedas y también puntos del Major. Así que, mira, pues no sé con cuál empezar. Es que la Arrow, chavales, esta caja es una caja que, atención, me dan muchas veces estas dos armas, ¿vale? Pero vamos a confiar, venga, vamos a confiar. Claro, el domingo, el Día del Señor, dame un poquito de suerte. Caja Arrow, primera caja que vamos a abrir, chicos y chicas. Y estaba cantado, estaba cantado. Nos da un arma de 64 dólares que voy a hacer una cosa ahora mismo. 129 a la derecha. Dime, por favor, que es a la derecha. ¡Para! Y de esta forma evitamos la tragedia. Conseguimos la M4 a 4 y, por lo tanto, hemos ganado un dólar. Está bien, beneficios. Vamos por la siguiente. Yo le voy a dar caña. Esta ayer nos dio muchas alegrías, tío. Mientras no nos toque el navaja o las tagas, yo me doy un canto en los dientes. Son las dos, los dos skins que más tocan. No va a ser el estileto. ¡No va a ser el estileto, tío! 123. Es que no sé en qué puto... ¿Por qué me dejáis hacer estas cosas? Ya podéis reventar el vídeo a like si os gusta este contenido. Vamos a ir ahora a esta de aquí a la vez. Es que esto tiene una mala pinta. En esta caja me parece que el navaja toca mucho. Los Bowies estos también. Bueno, el Bowie me haría ganar dinero. ¿Qué es lo que hace perder entonces aquí? La USP... Bueno, voy a dar un try. No parece que hayamos... O sea, o estoy yo flipando o no hay muchas cosas que nos hagan perder dinero. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Podemos salvar esto. Podemos salvar esto. 1,5. No nos aventuramos. Deslegal. Hypnotic. Izquierda. 60% chicos y chicas. Me la voy a jugar a que... Si acaba de pasar eso, es porque... Este vídeo va a ser el vídeo más deprimente de mi vida. Y ahora mismo, no os engaño, me quiero tirar por la montaña más alta de Andorritas. Vamos con los Vice. 236 dólares. Por favor. Por favor. Aquí que me puede dar, tío. Que no me den estos dos. Solo pido que no me den estos dos, tío. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. 226 dólares. Vamos a intentar salvar esta... Locura. Esta sangría. Me va a dar un ataque al puto corazón ahora mismo. Joder, tío. Vale. Tenemos 322 dólares. Aún no hemos recuperado ni de coña la locura que estamos haciendo, pero... No pinta tan mal. 315 dólares de caja. Oye, un tío acaba de sacar. O sea, un tío hace dos días ha sacado una skin de 4.000 dólares y yo aquí sufriendo. A ver, ¿qué no queremos? Los guantes estos. Es que me van a tocar, tío. Es que estoy acercando todo. Soy el mayor mufa de la historia, por favor, eh. No sé si esos son dinero o no. Creo que no. Y aquí tengo que meterle un por dos, chicos. Y aquí le tengo que meter un por dos. Se pasa. Se pasa, tío. Pues solo nos queda una cosa, chicos. Puede ser este el vídeo de la mayor estampada de la historia del canal. A no ser que aquí suceda la magia. Que no... No lo voy a decir, eh. Pero me pego un tiro. Y el resto, qué sé yo. Me jodería también, pero no lo quiero decir. Qué sé yo. Por favor, algo así. Por favor, por favor. Por favor, eh. No me lo puedo creer. Y sí, sí. Cerran los ojos conmigo. Le he dado. Tres, dos, uno. Cerran los ojos conmigo. Tres, dos, uno. Creo que, sin lugar a dudas, ha sido la peor idea que he tenido en mi vida. Hasta aquí. Hasta esta caja me da por culo. Chicos, chicas. Hay días alegres. Hay días tristes. Y hoy ha sido un día triste. Mañana empieza el Major. Hoy, de hecho, tenéis un vídeo de apertura de cápsulas increíble. Necesito que reventéis el vídeo a like para que la semana que viene vuelva a hacer lo mismo y sea de otro color. Hoy no ha sido el día. Ya sabéis que esta página no es un banco y, como siempre, hay días casi. Hay días así. Es una auténtica lástima. En fin, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado al menos de la atención. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana y esta tarde con otro vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.